Los nuevos aviones entrenadores PC-21 para el Ejército del Aire comenzarán a llegar según las previsiones a partir de septiembre. Por ello, la Fuerza Aérea ha completado ya la instalación de refugios en su base de San Javier, Murcia, desde donde se operarán estas aeronaves para adiestrar a los futuros pilotos. Concretamente, fue el segundo escuadrón de apoyo al despliegue, conocido como SEADA, quien montó los refugios en la plataforma de estacionamiento. De esta manera, las nuevas aeronaves estarán protegidas contra la exposición al sol y las altas temperaturas. Otras bases españolas también cuentan con estas estructuras, con el objeto de resguardar a los aviones de combate F-18 y Eurofighter o aviones entrenadores F-5. Actualmente, la base aérea de San Javier está inmersa en pleno proceso de remodelación para adaptarse a la llegada del PC-21. Se están modificando los hangares de mantenimiento y estacionamiento cubierto, que ahora mismo acogen a los aviones C-101 y Tamif. Además, se está construyendo un centro de entrenamiento integrado para los nuevos simuladores y equipos de formación en tierra del nuevo avión. Cabe recordar que el programa incluye la adquisición de 24 aeronaves, el sistema de entrenamiento en tierra, dos simuladores de cabina, dos simuladores de vuelo y un paquete logístico inicial. La empresa contratista es la Suiza Pilatus.